Hola amigos de youtube, aquí estamos en un nuevo video, un nuevo juego. Hoy estamos jugando Desmise of Nations, Rome. Este es un nuevo juego indie que quería traer al canal desde hace un tiempito. La verdad no tiene mucha ciencia, simplemente jugar como una de las civilizaciones, ya sea Roma, los anditas, los griegos, los cartagineses, etc. En el mundo antiguo y conquistar todo el resto del mundo. Hoy estamos como los anditas, aquí tenemos los botones, autoplay events, skip all events, evento anterior y evento siguiente. Yo voy a darle auto-evento porque eso es lo que va a hacer que avance el juego solo. Ah, ok, tensiones que ingresan entre los romanos y los anditas. Los romanos deliberadamente antagonizan, los hacen enemigos, los ponen como villanos, intentando así provocar una guerra. Por ahí hay otras naciones, en Italia, que verán su oportunidad para crecer. Nota, tus recursos son limitados, click make sure to stop trade. Ok, por favor asegúrate de tener un comercio de comida, madera, hierro y piedra. Para tener una cantidad fija de ganancias. Ok, estas son mis tropas. Ok, ok. Mis tropas, vamos a ver dónde llegamos, qué son los últimos. Me cuesta un poquito moverme en este juego, la verdad. Vamos a ver, ah, con la flecha se pone mejor. Vamos a ver qué tropas tengo, tengo este, que es un qué. Lancero, este es bueno contra caballería, tengo un arquero por acá. Estos son qué. Mesapianos, ni idea. Aceptamos, de parte de quien eran, ni idea. Diplomacy. Ok, estamos en guerra con los romanos, pero el resto estamos en paz. Vale, vamos a deshacer ese movimiento que hice. Creo que el movimiento fue comprar, vaya. Vaya, por Dios. Vamos a ver, movemos este para atrás. Saltamos el trade. And you have no research selected. No estamos investigando nada, vamos a ver. ¿Qué tenemos para investigar? Vamos a investigar esta. No, 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 no. No puedo, es que, ¿cuáles son las que tengo que investigar? Ah, ok. Ah, tenemos esto. Excavación. Combate ofensivo, voy a investigarlo. Vale, tengo esto contra estos. Por aquí. Ahora estos otros por acá. Arqueros al bosque. Ok, aquí hay una tropa, seguro. Voy a producir. Dos cuantos bárbaros. Esto no es bueno, vamos a ver. Entramos a la ciudad. Vamos a ver que construimos por aquí. Vamos a ver. Arquería, establos. Vamos a producir estas. Esto. Y ya no podemos construir más nada aquí. Necesitamos más materiales. Vale, voy a producir también arqueros. No tengo como para producir los que bestia. No, todavía no puedo producir nada. Voy a dejarlo así como estoy. Aquí abajo. Bárbaros también. No me voy a producir bárbaros. Ahí vamos. Primer turno. Ok. Muy bueno. Vamos a producir ahora. Vamos a producir ahora. a ver qué es lo que nos falta oro muy bien oro por aquí y este por acá atrás de ese movimiento aquí con este aportar fuera los mensajes una de alianza por aquí y los lucanianos otra de alianza por allá abajo perfecto estamos en guerra con roma y estamos aliados con los mesapianos y los lucanianos vale que más no puedo producir nada no tengo oro a ver ahí vamos y nos atacan los romanos muy bien y no no me vengas oro vale ganamos un poquito de oro ahora vamos a ver fuera de mi vista trae retrocede vamos a perder muchas tropas aquí sube vamos a producir bobiano ok lo tenemos con que producir que bestia por aquí vamos a producir unos bárbaros para defendernos un poco que estoy viendo que los vamos a necesitar vale nos mesapianos en guerra con grecia muy bello fuera de esa unidad perdemos tropas las retiramos para arriba y ahora si tenemos real vale estos por aquí y estos por acá no puedo atacarles desde tan lejos se moverán aquí estos por aquí el freno no puedo hacer nada destruye ese barco una alianza por aquí abajo y nos matamos en guerra con los griegos y por aquí against Chris ok se curan espero que estos no se muevan a atacarnos vale están a punto de capturarnos bobiano y eso me va a dar una furia increíble vale no estamos ni siquiera en el ranking que bien siguiente turno bárbaros aquí ok no lo esperas esto para acá están destrozando ahí la ciudad concha acá mucho que por acá estamos tropas a ver es que seguimos sin poder producir mucho con chapada no sé otro bárbaro por acá estamos consiguiendo algo de un mensaje por aquí si verdad tengo este por acá sigo reparando aunque me están diciendo que me vaya es que no puedo irme es que no puedo irme me voy muere mi soldado porque lo ataca este de aquí abajo así que vale ahí vamos vale perdimos un lancero perdimos los lanceros que mal vale eso no es nada bueno eso no es nada bueno aquí cruce el otro de estos el bárbaro ataca ya el otro bárbaro también ahora mi arquerito precioso bello hermoso nos lo van a destrozar ahorita seguro tenemos un lancero que está a punto de palmarla si bueno sigan atacando cabrón y perdimos un bárbaro un ataque en la ciudad un tranquero vale no estamos precisamente en buenas condiciones ahorita mismo otro pacto por aquí los galos perfecto muere no va a hacer nada ahí a ver cede curate tú manda a tus tropas para acá mandalas y que atacan a estos vamos a perder más estas tropas pero bueno vale sigamos aquí muerto el arquero perfecto nuestras tropas se debilitan se debilitan se debilitan estos la van a palmar aquí vamos a perder ahí otro ajá me vale verga vienen por arriba no tengo piedra nada por aquí con lo que defenderme no pueden ni siquiera curarse no pueden ni desmandarlos si fuera ouch la madre que los no vamos a hacer mucho contra estos aquí dios espero que difícil esta batallita vamos a comprar aquí ok con esto con esto no vamos a hacer mucho más piedra un poquito madera otro poquito más más bueno tenemos que defendernos dos barbara espero que nos ayuden un poco seguimos atacando mis arqueros No Mal movimiento Cúrate No Vale, continuamos así Intentando defendernos un poco No sé cuánto tiempo llevaré ya grabando Se me hace raro grabar sin Sin saber el tiempo que va Pero vamos a ver Taka 6 K Dry Otra mensaje por aquí Celtas Me van en verga Ah, ok Estos son griegos Oh, padre Fuera griegos Y estamos a segundos de perder Bobiano Yuhu Construir otro de estos Miren que se me fueron ya todos los recursos Por aquí Ah, pues Lo de pa' arriba y se me va pa' abajo Que bola Vale Fuera Ahí Fuera de esos griegos Perdimos Bobiano La conquistaron Muy bello Y genial Y los griegos No se siguen atacando Por Ah, ya Perdimos también Saturnum Perdimos ya Todas las ciudades Que increíble Fuera de mi vista Ojalá pudiese hacer Estalla este volcán Para quemarlos a todos Caray Que nos están destrozando la vida aquí Y los aliados Ayudan Burda Listo Si Uno de experiencia tiene ahora Perfecto Y Saturnum A ver si se salvó Saturnum De alguna forma Que no conozco No tenemos oro Por algún motivo Incomprensible para mi mente Saturnum Se salvó Vamos a vender Un poco de piedra Vendemos un poco De madera Y en el siguiente turno Compremos Comida y hierro No se cuanto Llegó grabando Vamos a ver Llegó aproximadamente Como media hora Grabando Creo Creo No estoy seguro Capaz que llevo 5 minutos Apenas Vale Tenemos otro arquero Aquí atacando A este A este A este A este A este Vale Fuera Fuera Debilitamos Bobiano Y la vamos a conquistar A esta Muy bien Muy bien Muy bien Ok Ok Vamos a meter Estos para acá Estos se van recuperando Necesitamos Comida y hierro Comida y hierro Comida y hierro Vale Tu ataca aquí Y tu también Ah mira Del revés Ataca Y tu te acercas Para aquí Ayudar a los galos Y vamos a comprar Lo que dije Comida Y hierro que si no Necesitamos en banda No puedo comprar Tanto Ahí Seguimos vendiendo Un poco de piedra Y madera Y vamos para allá Mierdas Atacan los griegos Por detrás Que voy a hacer Que voy a hacer Que voy a hacer Que voy a hacer Que se reparen Que logra que estos Retrocen hasta Beneventum Vale Que ataquen Bobiano Y esto Que los ayuden Un poco Producir aquí Tu tropa Aquí no puedo Porque no falta comida Voy a vender aquí un poco Y comprar aquí un poco más No tenemos producción No tenemos producción de nada Vale Vamos a ver Y llegan los griegos Otra vez a fastidiar Perfecto 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 Wow Desapareció una de las civilizaciones Que mal Metemos galos aquí Wow Nos están ayudando Por una vez en su vida Vale Arriba Arqueros Ataquen Tenemos soldados aquí Tropa bárbara No puedo Atacamos por acá Ni siquiera campesinos Vamos a seguir comprando Ni siquiera eso puede ser Vamos a ver Vale Una mina de piedra Aunque sea Ah ok Tenemos un mensaje Que no me había dado cuenta Jeje Y lirias Vale Como entonces tenemos A nuestro favor Un montón Estamos en guerra Con Roma Siracusa Y Grecia Estamos En En alianza Con los galos Los lirios Los mesapianos Los picentes Y los lucanianos Está bien Vamos a comprar Mientras Un poco de hierro Caray Acá estamos todos los reales En ellos Pero al menos grabamos Vale Vamos a ver Cómo continuamos aquí Ok En el siguiente turno Deberíamos cobrar Real Que bien Atacar aquí Espera Espera ¿Cuántos quedan de estos? No ¿Qué es esa orden? Tú Atacarás aquí Vosotros Atacar Ok Nos los van a Nos los van a destrozar Preparamos Que produzcamos No podemos Vale Sigamos Perdimos Perdimos A Lenun Gracias Conquistamos Una ciudad Para perder Otra Esto es Muy bueno Lo peor Es que estamos a punto De perder Otra vez Ok Vamos a hacer Nosotros los destrozados En vez de ser Los que destrocen Atacar Fuera de mi vista Y genial Mi gente Es Infeliz No tenemos Como defendernos No tenemos Tropas No tenemos Nada Y bueno Creo que hasta aquí Va a llegar el video Si seguimos así Listo Fuera esos griegos De arriba Vamos a perder Esto Vale Perdimos Beneventum Técnicamente Sí, sí Ya sé Que están Infelices Capaz Tengo mucho más Que hacer Que perder Robiano Y perder Ahorita Beneventum Cuando caiga Ves Ahí perdimos Robiano Y aquí viene A por Beneventum Ay Perdimos Un aliado Ligurianos Vale No Gracias Y perdimos Y perdimos Saben Esto es difícil Este jueguecito Ahora A ver Que foto Quedamos Número 12 Jo tío Que mal Bueno chicos Espero que os haya gustado La paliza Que nos dieron Este juego La verdad Es un juego Indie Pero Está bien Para pasar el rato La verdad A mí me gusta No voy a decir Que es La gran cosa Pero Está bien Muy bien Bueno Si les gustó Denle like Suscríbanse Nos vemos Chau chau